Ok, escuchen, balsas de idiotas, estos son juegos que uno jugaba Cuando éramos pequeños, ustedes me entero que es una versión gu 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 gu, aquí ustedes van a ganar cuartos Patrón, ¿y vamos a jugar papá y la mamá? Oh, pero claro, aquí se va a jugar de todo Y una pregunta, ¿por qué ustedes tienen la cara tapada? Bueno, ahora mismo, eso no es importante, ahora mismo Ahora ustedes tienen que enfocarse en los cuartos Me, patrón, y una pregunta, ¿y aquí hay internet y wifi aquí? Me, ¿usted vino por los cuartos o vino por el internet? No, lo que pasa es que tengo que ver un video que va a subir el doblaje de ahorita Ah, no, pero eso no es problema, tranquilo Güey, señor, y una pregunta Eh, compadre, dime, dime ¿A qué van a dar comida? Porque yo tengo hambre ya Oh, claro, ellos tienen una lechita, yo no planeé con aguacate Mira, yo no sé tú, pero este juego lo va a ganar yo Todos los cuartos me lo voy a llevar yo, no te importa Sá, hablador, creo que tú vas a ganar Mi hermano, llévese de mí, es que tú no sabes quién soy yo No, en verdad, yo creo que yo te he visto a ti ¿Tú no trabajabas de motoconja? Sí, pero hace eso hace un tiempo atrás que yo trabajaba de eso Pero yo sí peso pluma, mi loco ¿Pero cuál peso pluma? El que canta No me va a caer tu brujería, soy gemelo Mijo, quédate me del lado, pa' yo no sé tú ¿No lo cojiste? Porque me van a decir tú a mí Que tú no sabes quién es peso pluma, eh Eh, doña, yo quiero que usted me venda 14 empanadas de huevo 3 piernas de salami 2 biligues de lo grande 2 afeitadoras 200 pesos de fritura 6 pica pollo de lo grande Me da 2 cajas de queso 3 racimos de plátano 15 galones de aceite Y pa' ir comiéndome, mientras usted me busca eso Háseme 7 tostadas pa' acá Con 8 jugos de tamarindo 15 galones de salami 16 galones de salami